Rusia trata de hacer frente a una nueva ola de contagios con nuevas medidas. En Moscú, por ejemplo, desde hoy el teletrabajo es obligatorio y se pide un código QR donde figure la vacunación para entrar en restaurantes e incluso en hospitales. Por primera vez en meses se han visto colas en centros de vacunación. Rusia no solamente vive un rebrote de COVID, sino que está registrando algunas de sus peores cifras de muertes y contagios de toda la pandemia. El país llevaba meses viviendo prácticamente como si ya no existiera el virus y con una población además muy reacia a vacunarse. Poco más de 21 millones de los 145 millones de rusos tienen por lo menos una de las dos dosis. Para animarles a dar el paso, desde hoy Moscú y otras regiones solamente van a permitir el paso a restaurantes, bares y cafeterías como los que tenemos aquí detrás. A las personas que estén ya vacunadas hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses o tengan una PCR negativa de los últimos días. Documentos que hay que presentar en una web del ayuntamiento para obtener así un código QR en el teléfono móvil y que te permitan pasar. Ese código QR va a ser necesario ahora incluso para ser atendido en un hospital a no ser que estés grave y que sea urgente. Medidas que están haciendo que por primera vez veamos colas para vacunarse aquí en Rusia.